Bienvenidos a Hoy Estudia en este programa especial en el que hablamos principalmente de Teruel, del Teruel actual como destino romántico y también del Teruel de los amantes. Para ello nos remontaremos al siglo XIII y vamos a soñar que vamos vestidos de época y que estamos viviendo una de las historias de amor más bonitas que jamás hemos vivido antes. Saludamos en primer lugar al alcalde de la ciudad, Manuel Blasco, que no viene vestido de época precisamente porque antes queremos explicar a nuestros oyentes pues cómo es el Teruel de los tiempos que estamos viviendo ahora. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero oía la música del anuncio publicitario anterior y me gustaba la música y de repente cuando vamos a hablar de Teruel remontamos a la música tradicional de la época. Bueno, pues Teruel, no sé si me preguntas por el Teruel de hoy o por el Teruel que tendremos la semana que viene en Teruel volviendo al siglo XIII. Enseguida hablamos de ello, pero permítanme que salude también porque le acompaña Teresa Ross, jefa de prensa del Ayuntamiento de Teruel. Buenos días, Teresa, bienvenida. Buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio La Comarca, del Bajo Aragón y todas las comarcas del entorno. Buenos días. Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que nos han traído un regalo muy especial, nos han traído unos besos de los amantes. ¿Qué es esto? Bueno, una confitería que tiene más de 100 años en Teruel, que es del siglo XIX, sus arranques, sus comienzos, pues se ha ido especializando también, aparte de la experiencia, en elaborar determinados productos siempre relacionados con los amantes. Esto en Teruel se está convirtiendo en una constante y es la línea en la que queremos trabajar. Que todo el mundo en Teruel aporte su granito de arena, cada uno en su profesión, en este caso una confitería, una pastelería clásica en la Plaza del Tórico, pues elaborando productos de calidad, productos gourmet, para que los turistas que lleguen a Teruel se puedan además endulzar la vida. Y los besos de amante, pues es unos pastelillos que tienen claras de huevo frescas, azúcar, mantequilla, almendra marcona, harina de trigo, membrillo de Teruel y frambuesa. O sea, a estas horas, a estas horas antes de comer un manjar. Sí que va bien. Bueno, ¿y cómo está Teruel en estos momentos, alcalde? Porque siempre he escuchado que hace años ir a Teruel era con la compañía del Tupper, ¿no? Porque encontrar un sitio abierto era complicado los fines de semana, pero ya con la llegada de Dinópolis, en ese caso, no los dinosaurios precisamente, pero sí la ciudad ha cobrado vida, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado Teruel, alcalde? Ha cambiado mucho, mucho en los últimos 15 años. Aquella ciudad, efectivamente, donde nadie abría los sábados por la tarde o los domingos, era complicado hasta tomar un desayuno. O era, yo decía entonces, que se almorzaba muy bien, pero no se comía tan bien, porque era una ciudad donde los funcionarios salían en masa a almorzar, pero luego todo el mundo vuelve a casa, se ha convertido en una ciudad turística desde el momento en que fuimos capaces de abordar la peatonalización del centro. Yo sé que ahora hay otras ciudades, como Huesca, que están con el debate social y lo podemos leer en los medios de comunicación sobre si peatonalizar o no. Yo siempre les digo lo mismo, copiar lo que funciona en otros sitios. Bueno, pues nosotros en Teruel, la década pasada, copiamos de lo que hacían otras ciudades, como Ávila o como Oviedo, que es una ciudad preciosa, y dijimos, bueno, pues vamos a apostar por la peatonalización. Eso trajo consigo que los empresarios de construcción dijeran, bueno, pues si el Ayuntamiento con fondos europeos arregla las calles, cambia las conducciones, mete las nuevas tecnologías bajo tierra, oye, pues yo voy ya, aprovechamos el boom y hacemos viviendas. El centro se ha revitalizado un poquito y también es cierto que se invirtió mucho dinero público en la rehabilitación de monumentos. El mausoleo de los amantes es de la década pasada, está nuevo, las torres mudéjares están rehabilitadas, y efectivamente, pues Dinópolis garantiza cuando está abierto que la cuenta de resultados de estos empresarios que han invertido en bares, restaurantes u hoteles y comercios tienen un flujo de turistas asegurado. Yo calcularía que en estos momentos la media todos los años es de unos 200.000 turistas al año, eso es lo que tenemos comprobado, lo que podemos comprobar con los registros del mausoleo o de Dinópolis, independientemente de eso, además, la gente que llegue a comer y no se registra en ningún sitio, ¿no? Claro, eso da una garantía y la prueba la tenéis en que en estos momentos se están terminando de construir tres hoteles de cuatro estrellas en el centro histórico y un cuarto que está pendiente de empezar en cuanto encuentre financiación. Luego Teruel está muy cambiado, muy cambiado, ya no se debe de ir con el coche a todos los sitios como ocurría hace 15 o 20 años, que todo el mundo quería ir a comprar a la Plaza del Torico el periódico con el coche y aparcar en la puerta, o ir al cajero automático con el coche, o ir al centro es peatonal, lo han ganado los ciudadanos del centro, la Plaza del Torico es el pulmón o el corazón de la ciudad que está hirviendo todo el día y ha cambiado muchísimo. Yo creo que ahora sí que la gente se ha creído que puede ser una ciudad turística. Nos centramos en el 2014, en estos momentos además de estar en plenos preparativos para celebrar una de sus fiestas más emblemáticas con la recreación medieval, histórica medieval de los amantes, que más tarde hablaremos de lo que implica y de sus personajes. Desde hace poco estáis promocionando Teruel como destino romántico, ¿de qué manera están trabajando? Teresa o Manuel. Bueno, empiezo yo y Teresa lo perfecciona después, que es más exacta que yo. Nosotros vimos que Teruel tenía tres grandes atractivos turísticos, tres, con un potencial de crecimiento importante los tres, como eran Dinópolis, que hemos dicho que en estos momentos tiene el mejor registro de visitantes de la ciudad y garantía de que se repite durante los últimos 12 años, que no ha sido flor de un día, sino que ha ido creciendo a lo largo de los años, o sea, primero Dinópolis, segundo, las Torres Mudéjares, que al estar declaradas Patrimonio de la Humanidad es un reclamo que también atrae a turistas que buscan el turismo monumental y el tercer asunto era la historia de los amantes. Y luego todo esto siempre acompañado del jamón de Teruel, ¿no? Pero la historia de los amantes hemos comprobado que es un sector del mercado, el turismo romántico, donde no competimos con nadie. Teruel cuando habla de Patrimonio de la Humanidad y de Patrimonio arquitectónico tiene que codearse con las ciudades Patrimonio de la Humanidad como son Córdoba, Sevilla, Cuenca, Ávila, Toledo, Segovia, Santiago, Salamanca, Oviedo, Tarragona, Mérida... Luego somos muchas las ciudades que hay en España con Patrimonio de la Humanidad. Ciudades con parques temáticos como Dinópolis, pues todos que tenemos niños hemos ido a Poraventura, a Terra Mítica, a La Guarnel, al Biopark en Valencia o a Disney en París. Y cuando ya tus hijos tienen 15 o 16 años ya no quieren ir con sus padres, entonces ya dejamos de hacer el turismo de parques temáticos. En cambio, vimos que la historia de los amantes y tal como está encajando cada día más era una posibilidad ilimitada de que todo el mundo a partir de los 15 años y hasta que muere tiene motivos para celebrar su relación de pareja. Ya sean matrimonios casados, parejas que se juntan, divorciados que se juntan o lo que quieras. Pero a partir de los 15 años todo el mundo tiene un motivo para decir me voy con mi pareja a dar un paseo por tal sitio. Y vimos que las posibilidades de Teruel en este abanico eran infinitas. Y entonces se nos ocurrió darle un poquito la vuelta a lo de la ciudad de los amantes, pasar a la ciudad del amor. Y la verdad es que está cuajando, está cuajando y ya muchos medios de comunicación nacionales e internacionales porque ahora con internet las páginas web son nacionales o internacionales, da lo mismo, pues están dándose cuenta que Teruel es un excelente destino romántico que nos está abrumando porque la cantidad de noticias que salen ayer o anteayer, Tribago ponía que era el mejor destino romántico, también es cierto, que tenemos algunos complementos al Barracín que está a 25 minutos de Teruel o menos, también hace pocos días decían que era uno de los municipios más bellos y está muy cerquita como complemento a Teruel. Bueno, pues la verdad es que esto se está notando y lo importante, que no se me olvide, es que todo esto se tiene que traducir en mejores instalaciones hoteleras y de restauración y esto implica nuevos puestos de trabajo porque al final la gente tiene que comer de algo y los turistas dejan dinero allí donde van. ¿Y de dónde llegan los turistas? ¿Quién tiene interés por conocer Teruel? ¿Teresa? Bueno, pues hay muchísima gente de territorio español, lógicamente, pero también hay del extranjero. Pero a mí me gustaría centrarme un poquito más en lo que es mi labor de prensa porque la parte de turismo la lleva ya la concejal y el alcalde. Porque recientemente una página web china gubernamental destacaba Teruel como el mejor destino romántico del mundo. Hoy es San Valentín y yo ayer estuve todo el día colgada del teléfono de medios de comunicación que llamaban porque querían hablar con el alcalde de Teruel ya que mañana es San Valentín y Teruel es la ciudad del amor. Eso quiere decir que esa campaña que estamos haciendo para promocionar Teruel como ciudad del amor está calando y es lo que nosotros queremos, que se identifique, que sea un sinónimo. Teruel, ciudad del amor. Y a partir de ahí, como dice el alcalde, las posibilidades son ilimitadas. ¿Y qué dicen los turistas que llegan cuando conocen Teruel? Pues si quieres yo te puedo dar mi impresión porque casi casi cuando yo llegué a Teruel a trabajar hace tres años yo era una turista porque había ido por allí como cuatro veces nada más. Todo el mundo sabe que para los del Bajo Aragón Teruel siempre ha estado muy lejos cuando en realidad no está tan lejos. Yo cuando llegué a Teruel a mí me parecía aquello como la tacita de plata que dice una cosa pequeña pero muy encantadora, muy acogedora y yo tenía la sensación cuando estaba allí que estaba trabajando de que no estaba trabajando, que estaba haciendo turismo. Ahora llevo ya tres años y la sensación ha cambiado un poco pero yo creo que Teruel como ciudad turística es de las mejores de las que yo conozco y yo he viajado bastante por España. No es porque sea la nuestra pero vamos a defender también Teruel porque yo creo que lo merece y los visitantes cuando vienen la verdad es que yo creo que se van todos con un muy buen sabor de boca lo cuentan, lo recomiendan y eso está funcionando muy bien. Manuel, sí que quería... Sí, yo quería apuntar que si lo miramos con cariño la provincia de Teruel tiene unos rincones y unos municipios y unos pueblos excelentes que no tenemos nada que envidiar. Esta provincia no tiene nada que envidiar a ninguna provincia de España. De hecho a Almaterraña ya se le conoce como la Toscana española pero eso es por algo, no es una invención de un diseñador de marketing que dice por aquí me voy a lanzar. Yo creo que recordar que en los últimos meses salió también el listado de los pueblos más bonitos de España y creo que entre 10 pueblos más bonitos de España 5 están en la provincia de Teruel son Albarracín, Puerto Mingalbo, Valderrobres, Rubielos de Mora creo que últimamente Cantavieja claro, cuando esto se te reconoce a nivel nacional es porque muchas generaciones anteriores han trabajado en conservar sus pueblos pero muchas veces como lo hemos vivido siempre como Valderrobres lo tenemos aquí al lado siempre dices bueno pues ya sé que Valderrobres está aquí al lado pero mira como cuando Ferrero Roche se paró y dijo en este pueblo voy a hacer yo algo con el ayuntamiento bueno pues tuvo un impacto nacional que siempre viene bien yo creo que nos tenemos que creer Alcañiz mismo tiene atractivos turísticos suficientes para creerse que tenemos que invertir mucho tenemos que invertir mucho en campañas de comunicación para conseguir convencer a la gente del entorno que esta provincia merece la pena. ¿Por qué nos cuesta tanto a los bajoaragoneses en concreto ir a Teruel? Porque vamos de oeste a este y no de norte a sur ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo podemos convencer a nuestros oyentes de Radio Trillas, de Radio Caspe los que nos escuchan de Radio Andorra, de todo el Matarraya para que vayan y disfruten de la ciudad? ¿Qué nos ven de usted? Lo primero es que antes decía Teresa el Bajo Aragón y Teruel siempre ha estado muy lejos esto no es casualidad hasta hace 10-15 años cruzar los montes de la cuenca minera cruzar San Yus, el Esquinazo era ir a penalidades las carreteras tardaban muchísimo en limpiarse y costaba ir a Teruel tres horas los bajoaragoneses, yo esto lo entiendo muy bien digamos, la gente tenía que ir a Teruel por imperativo legal a la inspección de Hacienda a la inspección de Trabajo a una serie de temas que no eran agradables eran de obligado cumplimiento y en cambio, la gente de aquí pues bueno, y además vas a más frío y en cambio, en menos tiempo y con mejores comunicaciones voy a una gran ciudad como Zaragoza o me voy a la costa a mejor tiempo entonces, ¿qué razón tenía la gente para ir de un sitio a otro? y lo mismo opinó yo nací en la Plaza del Tórico de Teruel porque tenía un turolense que venir al Bajo Aragón esto se empezó a romper hace 15 o 20 años cuando mucha gente de Teruel baja a Semana Santa al Cañiz a todo el Bajo Aragón a la Ruta del Tambor cuando Teruel ha visto buenas comunicaciones muchos turolenses se vienen a disfrutar de las excelencias del Matarraña y poquito a poco se va cambiando esa percepción hoy ir a Teruel es un paseo de si va despacio a alguien hora y media ya no son las tres horas hoy fomento, limpia la carretera y yo creo que además el turismo del interior se ha puesto de moda que hace unos años la gente cogía el mes de vacaciones me voy un mes de vacaciones y los de aquí os ibais a Peñíscola a Vinaroz a la Costa Dorada o a la Costa del Azar y me voy el mes en cambio ahora todos buscamos puentes y empezamos a descubrir ciudades pero también es cierto como decía antes que Teruel hoy es un municipio turístico que no lo era hace 15 o 20 años entonces antes ir a Teruel lo decías tú al empezar el programa un domingo uno no podía tomar un café con leche con un croissant bueno pues hoy se puede comer muy bien en Teruel igual que se come excelentemente yo diría que incluso antes los de Teruel Ciudad antes veníamos al Bajo Aragón y decíamos aprovechando voy a ir a tres o cuatro sitios a comer bien bueno hoy en Teruel se come muy bien se puede dormir muy bien y de calidad empieza a ser una ciudad turística y ahora ya no tienen excusa los Bajo Aragoneses para no conocer Teruel por eso también nuestro interés de venir aquí y hablar de la ciudad y lo mismo que los de Teruel tienen que venir al Cañiz los del sur de la provincia tenemos que venir al Bajo Aragón porque aquí hay no solo ya productos gastronómicos que no tenemos allí que no podemos pelear en eso sino que hay atractivos turísticos e instalaciones hoteleras aquí de primer nivel que aprecian mucho los catalanes y los de Teruel muchas veces no vienen incluso me atrevería a decir que cualquier Bajo Aragones que quiera venirse a Teruel si se siente incómodo con su ropa porque no se ve integrado se acerca al ayuntamiento contacta con el departamento de turismo y le intentamos buscar indumentaria adecuada a su talla porque a lo largo de los 18 años la fundación y el ayuntamiento disponen disponemos de un fondo de armario de todo tipo vestimenta de rico de pobre de hombre de mujer de niño de mayor de abuelo de cura de civil de guerrero y podemos echarle una mano a aquel que necesite una indumentaria somos casi como el corte inglés bueno alcalde ya nos quedan escasos minutos para llegar a las 2 de la tarde yo lo primero que querría decir es que soy un enamorado del matarraña cuando tengo a lo mejor 15 días o una semana igual me cojo un crucero con mi mujer pero cuando tengo un fin de semana me escapo al matarraña porque disfruto como un destino romántico en cualquier rincón he estado algunas veces en la torre del visco y se lo recomiendo a todo el mundo pero cuando ya lo conozco pues me voy a cal aceite y disfruto y la última vez en Beceite y en algunos de los pueblos más próximos a Beceite y a Valderrobres es una gozada poder disfrutar de la comarca del matarraña y de otros pueblos y otros establecimientos del Bajo Aragón pero estoy como alcalde de Teruel y como umbral tengo que venir a hablar de mi libro y por tanto lo que aprovecho es para invitar a todos los oyentes que nos oigan en cualquier rincón del Bajo Aragón histórico a que se acerquen a Teruel cualquier día del año si quieren juerga y follón el fin de semana de las bodas y si no cualquier momento es bueno para disfrutar de la ciudad del amor Bueno pues Teresa algo que decir No, un beso para todos los Bajo Aragoneses os hemos traído los besos de los amantes que ahora nos los comeremos cuando acabemos el programa y a los demás pues un beso por la radio Ahora vamos a disfrutar de esos besos que nos habéis traído de los amantes de Teruel Manuel Blasco alcalde de Teruel Teresa Ross jefa de prensa y Gemma Marcan propietaria de Torre del Visco muchísimas gracias de verdad por haberos acercado hasta aquí hasta los micrófonos de Radio La Comarca invitamos a nuestros oyentes a que sigan enamorándose de nuestra tierra porque sin duda no tiene ningún desperdicio muchas gracias un abrazo nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes a partir de las doce y media como siempre que pasen un feliz fin de semana adiós